Si respiro tan solo esta vez Haré todo lo que dicta mi corazón Si un paso firme consigo huidar Podré continuar otra vez La ansiedad al final dejaré Y me centraré en seguir por mi bien Todo el mal que hay en mi corazón Yo espero poder enfrentar Si hay una chance El destino y la suerte se unen Esa es la señal Oh yeah Seguiré avanzando hoy Siempre abriéndome paso voy Este mundo ha de ser desafiante Que no voy a mostrar temor Oh yeah Mientras siento en mi interior Recorrer toda la emoción Esta es la prueba de mi existencia Esto es lo que soy yo Tan solo escucha tu corazón Muchas gracias por ver mi video Si te ha gustado No olvides darle like y compartirlo Si quieres ver más contenido así No olvides suscribirte y ver mi canal Sígueme también en Twitter, Facebook e Instagram Nos vemos en un próximo video Adiós